un artista que partió en dos la historia de la salsa en colombia y puso a bailar a un país entero una voz un sello desde colombia el titán de la salsa un artista que puso a vibrar a latinoamérica entera con su música sus notas y sus letras con una larga trayectoria de carrera musical hijo del gran maestro jose barros y con más de 500 grabaciones hasta el momento como productor musical cantante y un botista el artista que se robó el corazón de los latinos ganador del esquivo disco de oro desde hace 15 años para el género de la salsa con el tributo a la salsa colombiana galardonado con un disco de platino por su mano a mano musical por demanda popular logra también un disco de oro para el tributo a la salsa número 2 captando así la atención de la prensa internacional así mismo rompe sus propios recortes en venta con el tributo a la salsa número 3 obteniendo disco de oro y ratificando su estrecha relación con el público latino en uno a uno de sus trabajos manifiestan su apoyo luego hace un tributo a la cumbia de su natal colombia poniendo a bailar a naciones enteras se posiciona como uno de los artistas más exitosos de los últimos tiempos el tributo a la cumbia número 2 increíblemente sigue cosechando discos de oro en cada una de sus producciones el tributo a la cumbia número 2 no es la excepción el titán de la salsa no para y nos trae el tributo a la salsa número 4 con un éxito arrollador en todos los países de habla hispana estás a punto de presenciar un espectáculo sin precedentes totalmente en vivo y en directo yo nos bendigo con este proyecto y creo que es para el disfrute de todos ustedes así que espero que se lo gocen con ustedes el titán de la salsa Alberto Barros y su tributo a la salsa colombiana hija además y y hoy y que es que No estaré en su bailador, veré el muerto con otro conmigo. ¡Emovia! ¡Uno sal! ¡Dani, panchanterón! ¡Dani, los dos nuevos cielos! Le ropo en la lucha, en un cielo que es lejo. Mira en tu baile, la mujer que es tu unir. ¡Que todo el mundo me cante! ¡Que todo el mundo te vive! ¡Cielos estoy pa' que vives! ¡No me lo es más que por miles! Permite que alguien está Mi bella se sienta Mi rodilla es mi presencia Si yo en sencilla cuento apurentar ¡Curadio! ¡Enero! ¡Colombia! Quiero cantarle Curazao Un pedacito ¡Venga, historia negra! ¡Viva! ¡Oye! El triunfo ya llegó De los años que soy cierto Cuando el tirano mató La calle de Curazao Aquella historia mía Donde tenía la vida Ya se escucha, se escucha en la verja ¡Viva! 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 Oiga, mire, vea, venga a ser cali, padre, que vea, oiga, mire, vea, o se lo perió, padre, que vea. Si usted va llegando, váyase instorando, que le va a ir, porque se va acomodando, que tira la plaza corrida de toro, que no te acercas y te hembra, que no te ojo. Oiga, mire, vea, venga a ser cali, padre, que vea. Oiga, mire, vea, venga, mire, vea. Choco, oye, te hablo de que cura sal, que viva la salta. En el mundo en el que yo vivo, siempre encuentro en pie, pero entre esquina y esquina, siempre habla lo mismo. Para caminar siempre el cielo y luna de estrellas Para mi amigo a los que soy, para mi pago en tinieblas Ay, ay, ay Que me voy a ir entiendo Ay, ay, ay Con la misa nueva tuve Ay, ay, ay Me quito la esperanza Ay, adiós Solana de estrellas U-ha, u-ha U-ha, u-ha U-ha, u-ha U-ha, u-ha Ay, ay, ay Micaela se votó Bailando mi chunga Micaela se pasó Ay, ay, ay Micaela se votó Micaela se votó Micaela se votó Micaela cuando baila Sí, señor Nunca no va a rematar Micaela cuando baila Sí, señor Toda la gente en la guía va Micaela se votó La reina de mi amor U-ha, u-ha U-ha, u-ha 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 ¿Cómo? El día salen con los lunes Ocho en punto en la mañana Y los autores siempre miran Uno a uno en la ventana Y ya se acabó la calma Nadie quiere trabajar Aperto Todos ellos se preguntan Nadie de ella escogerá Mi vecina Mi vecina Y ya sabe la vida Y de lo buena que está Mi vecina Mi vecina Y ya sabe la vida Y de lo buena que está Mi vecina ¿Qué es lo que pasa? Mi vecina Contigo Morena Cuánto pasa ¿Qué es lo que pasa? ¡Oye! ¡Qué buena que está! ¡Oye! Esta es la buena De su acto La veo un pido a todos Con la seguridad De todo De un pido a todos Con la mirada que mata Y hasta siento mi tortura Y solo con escuchar Su voz y corazón Me pide a dudas ¡Vamos más de corazón! Gente lo dice Manda más bella Mujer en la teletrovela Gente lo dice Y no sé cómo hacer A que esa muchacha me quiera Pero gente lo dice Que me amasó Y no lo esperas Pero gente lo dice Se ha apoderado de mí ¡Ay! De que caiga la madera ¡Ay! 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 Buen noche! Curaçado Demos gracias a Dios, ¿verdad? Por esta noche maravillosa Llena de salsa colombiana Para todos ustedes Con el voltaje de siempre Eso es lo que hay Y esto para ustedes, esto que dice así Recordando, tributo a la salsa colombiana Número 12, Carlos Rendón dice así Va, que, ah Un, dos, tres Buenas noches, corazón Si se ha pasado, no puede cantar Vas ahí, siéntate Tranquilízate Al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Mírate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un beso Y te dibujo con la vida En un beso de papel Un amante improvisado Un misterioso Apasionado Que te dio una ciudad En este hotel Desnúdate Para el amor Y te dibujo con la vida 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 Para siempre ¿Cómo dicen las mujeres? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen las mujeres? 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 ¿Cuál es la práctica?